En la distancia, tal vez mañana, bella Graciela Aunque no quiera de ti alejarme a atarse En grado vuelo a otra tierra, mi bien querida Llevando herido de añoranza, se come Yo te imploro, mi Gracielita, con todo el alma En esa hora de mi ausencia, ani hawa Dejar olvido, dulce promesa, que floreciera Para mi dicha, eso tus labios se me guaran ¡Gracias! ¡Gracias! Más nunca pienses, dulce amor mío, que hay engaño En mis palabras, arte escondido, ñe yacu Aunque distante, mi Gracielita, me lleve el sino De ti cariño, y cartula muerte, hombopirú Adiós Graciela, agreste reina, mujer amada La aguaseña, flor de la selva, mai numbeum mi Si me espera, con el antaño, una mañana De la distancia, vendré a buscarte, se irá a mí ¡Gracias! 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 Ayer veramos sin tiempo, prese bandera es hoy té Ayer veramos sin tiempo, prese bandera es hoy té Ayer veramos sin tiempo, prese bandera es hoy té Ayer veramos sin tiempo, prese bandera es hoy té Ayer veramos sin tiempo, prese bandera es hoy té Ayer veramos sin tiempo, prese bandera es hoy té Ayer veramos sin tiempo, prese bandera es hoy té Ayer veramos sin tiempo, prese bandera es hoy té Ayer veramos sin tiempo, prese bandera es hoy té Ayer veramos sin tiempo, prese bandera es hoy té Ayer veramos sin tiempo, prese bandera es hoy té Se conoce otro pera, toye y su hija selva Arema sepia firma, deseibo te receda De, deseibo te receda A peinar y pajete, a echarle de un recuerdo A gendo y mía, a cuevo, con derea y pajá No hay juicio se da, de gente se ha pensada Ande nepean hasta la, deseibo te receda De, deseibo te receda Voy andando en esta vida ya sin rumbo Que traí temaco y vengar y apadecer Ya no tengo ni un consuelo en este mundo Y por antes lo hecha, niña, niña y té Esas horas tan terribles que he pasado Añandú, mambo y pise de cober Ya no puedo soportar ni un momento Niña, niña, huiré, ya puedo hacer Música Yo quisiera que comprendas algún tiempo Paísa y té para ojal y jura caecer Ya no puedo recordar los sufrimientos Que traí temi, niña, 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 sendive Y ahora me retiro de tu lado Lo hecha, ya está bajando, mírete Recordando los martirios que he pasado Lo hay juviles jugando a seré Recordando los martirios que he pasado El amor que te tengo, mi bien, jamás morirá Y por más que no quiera volver a mi lado estará Alumbrando el fulgor de tus ojos que fueron mi luz Es la estrella del verso feliz en el canto y la flor ¿Cómo poderte olvidar? ¿Cómo vivir ya sin ti? Sin saber, sin saber, sin saber si a mis brazos vendrá Sin saber, sin saber, sin saber si hasta a mí llegará Noche tras noche pasé a sola con este dolor Vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mí, ya no quiero llorar Vuelve a mí, vuelve a mí, no te puedo olvidar El amor que te tengo El amor que te tengo, mi bien, jamás morirá Y por más que no quiera volver a mi lado estará Alumbrando el fulgor de tus ojos que fueron mi luz Es la estrella del verso feliz en el canto y la flor ¿Cómo poderte olvidar? ¿Cómo vivir ya sin ti? Sin saber, sin saber, sin saber, sin saber si a mis brazos vendrá Sin saber, sin saber, sin saber si hasta a mí llegará Noche tras noche pasé a sola con este dolor Vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mí, ya no quiero llorar Vuelve a mí, vuelve a mí, no te puedo olvidar Vuelve a mí, vuelve a mí, ya no quiero llorar Vuelve a mí, vuelve a mí, ya no quiero llorar Vuelve a mí, ya no quiero llorar Vuelve a mí, ya no quiero llorar Si acogína, pende de esclavo, es escape Vuelve a mí, vuelve a mí, ya no quiero llorar Más no puede ser así, cada día más te amo Hasta en mis sueños llamo tu nombre de ella mujer Ya y que a tu moa y boí, te le fui y se rezará Te sacaú, se cará, y se puede ser morpí Mucho tiempo he llorado, muy lejos de ti mi vida Pediré tu labio anguilla en busca de tu amor Ande mi hermosa flor, y dime esa lupa Rey, botago y majestad, arecoba y ilusión El alba se aproxima, con su celo se asoma Saluda a la vez en tona, a la reina cohetín Entero si sabe, interesa se vio pa y mar De puante la se ama y en tu se maité A la reina cohetín Mi bella flor escabrosa entre la selva nacida La despedida partida seré que hoy cumplí Si a tu amante la sufrí en el desierto calvario Cual bendito relicario tallaje gozaño mi Al despedirme de ti siento un orizonable Mi paretida e irremediable ese corazón bojasé Goera momombirú, iré cantando mi estrofa Adiós azul mariposa panambi per pojo Sea tranquila y dichosa con tu bendecido amante Y los mejores brillantes tallate y pan de leje La se posee y balace contigo mujer ingrata Yo quiero que te verniga el dios todopoderoso Y de ser con tu dichoso terebe ajetaíte Felicidad o nace en tu vergel perfumado Oñe suave indadora boupe seré codeare Aisha y te Música 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 Adiós ingrata ya me despido desconsolado Música 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 Adiós ingrata yo te deseo la buena suerte Música 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 Música